la mejor pareja la mejor pareja como dulce y como así no sé como como que se quieren en la vida real y todo así como mira tú tienes la empresa de asilo siempre usted se ven ustedes se ven no sean habladores ella lo ve él no la ve a ella por la edad no sé lo que pasa que tiene una enfermedad que se ve más viejo por él tiene 23 años yo la veo a ella pero maria usted que no me vaya a pedir no papi él tiene 23 años lo que pasa que tiene una enfermedad que se ve más viejo yo soy prematuro bueno pero hay que hacerlo hay que hacerlo si va a haber boda y tiene tiene que hacerlo rápido entonces novio novio que hay novio y boda novio boda y que hay mi hija te veo sola papá estoy buscando en lo clasificado mario aquí pero mire se está viejo para mí no me es un pedazo de carne en un supermercado bueno pues cuando se desocupe uno de esos fallos y no hay futuro mira mira como tú está esperando que se desocupe un hombre para ti si hay un futuro por ejemplo mire ese es de yesenia y se va el se va ahora mira como se va para que se va yo soy empresario mira como se va el empresario que se va y va a decir adiós adiós papá y así que tú quieres que yo te dé un nieto no no el nieto no es para mí es para ti si tú me pones ay loco que yo hoy estoy diciendo verdades verdades no se ría no se ría que dios castiga le puede salir un hijo diputado ay hombre papá es solo ensayando que yo estaba papá estamos chateando espérense que le estoy buscando le hice un instagram le hice un instagram eso es lo único que él y tú pueden hacer si se casan un instagram pues más gaga más gaga puede la truque no pues ya sabe cocinar también me gusta esa pareja 3 veces al día no me gusta 3 veces al día me gusta esa pareja 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 sí ok ay no no Aleso mejor coca lugar solo no 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 la vela afortunada iba una una Eso no tiene fuerza para poder una gente. No, de los mías, hablamos de los mías. No, no, yo no me voy, no. Ustedes ya vamos a hablar porque no ves que usted me está botando de mi casa así con él. Ah, tú ves que tú eras por hacerme la maldad. Papá, mire. No me gusta eso, que amarga. Ay, Benny. Que amarga. ¿Y cómo tú sabes que esas cervezas amargan? Papá, me lo voy a decir así. No, 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 no. Ve, mi hija, ve que yo voy a tener un pleto aquí. Sigue buscando porque... No falló uno aquí. Pero si tú anunciaste, tú no vas allá. Está lindo, está lindo. Un besito chulo. Tú sabes que esa cerveza. Es el mejor de todos. Muchas gracias. Bueno, no se puede negar porque es que es familia santo, eh. Ay, Dios. Esa candela me la dejó a mí, Chabeli, y yo no sabía... Y ella fue quien la crió. Sabrá Dios cómo está ese hogar allá. Eh, mi hija. ¿Eh? Despégate de eso. Ay, papi, lo que pasa es que... Tú no estás vacunada contra el sarampión. Lo que pasa es que... Despégate de la chikungunya. El esposo, papi. ¿Eh? El esposo. ¿Eh? Sí. Pero seco, seco. A ese esposo hasta los gusarapos se murieron. Por lo seco. Es que es la seguidilla, papi. Seguidilla. El esposo. Daniel, para que estemos claros. ¡Daniel! Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Sácame tú. Sácame tú. Sácame tú. Porque ya yo no te voy a respetar. Eres tú que te voy a mantener. Ay, Dios. Ay, Dios. Eres guapo, papi. No, no. Porque eso no es a mí que él me lo está diciendo. Eso, eso. Pa... Pa' mí que él... Que él... Por no comer mierda me está hablando a mí. A mí así es. Mejor con mi arena. ¡Daniel! Tú me estás hablando a mí así es. Sí. Es a ti que te estoy hablando. Es que ya tú me tienes cansado. ¿Qué tú quieres? Que me quede en la calle atracando. Haciendo de todo. Yo mejor vengo aquí. Donde mi novia. Pero eso es lo que tú haces en la calle. Haciendo de todo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Bueno, pero... Estoy tratando de reivindicarme. Y entonces... Pero aquí con mi hija. Y en mi casa. Esa es reivindicación. Pero ella es mi novia. ¡Daniel, sal de mi casa! Mi amor. Tú te desmayas cuando ves sangre, ¿verdad? Sí, mi amor. Claro. Sí, pues vente para la cocina porque aquí va a coger la sangre. Miren, contrólese. Ay, Dios mío. Yo quiero novia y quiero papá. Miren a ver. Don Yeyo. Tú eres hombre viejo. Tú eres hombre. Sácame, ven. ¿Tú estás fumando droga? Ah, ahora, ¿verdad? Es más, ¿tú quieres pelear? Ya, para que acabemos esto. ¿Es pelear que tú quieres? Ya, nos matamos y ya se acabó la cosa. Digo, te mato y yo sigo viniendo aquí. ¿Eh? ¿Tú quieres pelear? No sé. Sí. Sí, es lo que yo siempre digo. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Estás malo tú? ¿Eh? ¿Estás malo? No sé, yo tengo aquí esto. Espérame. Toma, para que después no digas que yo te maté y que porque tenía la más grande. Vamos a matarnos, ven. Daniel, perdón. No es pe... ¡Ah! Está temblando, ¿verdad? Vamos a matarnos. Vamos a matarnos que se te va a caber el ajo de estar sacándome para afuera de aquí. Daniel, yo creo que tú... que no puedes llegar a ese extremo. ¡Ah! Daniel, piénsalo. No, no, no. Ya yo lo pensé. Y yo vine hoy fue a matarme contigo. Ven, ven. Pero... Daniel, Daniel. ¿Pero qué? No, no, no. Vamos a matarnos. Vamos a matarnos. ¿Vas a hacer una llamada? Última llamada que tú vas a hacer. ¡Hala! Date, date, date. ¡Qué fiel! ¡Halo, halo! Si tú te quieres matar, ¡mátate tú solo! ¡Mátate tú solo! ¡Ah, sí! Esto es Alpaso. El que se va a matar, tiene que matarse Alpaso, porque... el que se va a matar, el que se muere, no sabe para dónde va. Tienes que cogerlo con calma, desayunarse y de todo. Pero guarda tu tiempo, ¿está bien? Se va a acabar el ajo, este viejo. ¡Halo! El 9-11. ¡Oh! Sí. Que manden aquí, que... 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 un hombre herido. ¡Oh! 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 Ahora está llamando el 9-11. ¿Tú no privaste en guapo cuando entraste en esa puerta? Daniel, por Dios. No, no, no. No, no. Es más, permiso. Eh, sí. 9-11. Señor 9-11. Si usted puede, espérese un rato, ma. No venga ahora, no. No, no venga ahora, está bien. ¡No venga ahora! ¡Venga ahora! ¡Que el pueblo más haya muerto! No, no se lleve de él. No se lleve de él. No venga ahora. Dura un rato, ma. Daniel. 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 Yo estoy llamando al 9-11 para que... para que... para que... para que... para que te jalle en vivo. ¿Cómo para darme un chance para que me jalle en vivo? ¿Usted está como loco, eh? Loco, no. Yo lo que tú hayas armado y tú desarmado. Esa no tiene bala. ¡Cómo!